Una jornada de protesta que es la antesala al paro de inmovilización por 48 horas que ha decretado nuestro sindicato de manera unánime en cada una de sus suscripciones en virtud de este atropello que es la modificación de la ley orgánica y que explícitamente modifica la realidad y las condiciones de trabajo y los derechos adquiridos de un 30% de los trabajadores y trabajadoras que por carrera y por escrito concurso han llegado a las categorías máximas. Este atropello obviamente que no lo vamos a permitir porque de alguna manera intenta herir de muerte a nuestro sindicato y particularmente a la negociación colectiva. Nuestros máximos dirigentes en nuestra provincia detentan esas categorías y parte del intento es intentar dejar a Céfalo a nuestro sindicato. Es por eso que fue clara la reacción de la gente y contundente y multitudinaria como pudieron ver y esto solamente es la tesala de lo que va a pasar en la legislatura si los legisladores del oficialismo intentan tratar este proyecto. ¿Hay fecha para el tratamiento del proyecto? Hasta el momento no tenemos fecha, dejamos previsto que para cada instancia legislativa sea comisión, labor parlamentaria, primera y una eventual segunda vuelta se va a parar y se va a movilizar y van a venir compañeros y compañeras del resto de la provincia a apoyar este justo reclamo y básicamente a resistir una ley. Cuando nosotros luego de 7 años conseguimos una ley paritaria que es única en el país sabíamos que de manera implícita venía la resistencia. Una cosa es la conquista del derecho, pero la resistencia es fundamental y es por eso que nuestros compañeros y compañeras que tienen claramente conciencia de clase trabajadora es lo que están haciendo ahora y nos sentimos orgullosos del sindicato que tenemos y lo vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Una retención de servicios en todo el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. ¿Cómo prosigue la protesta? En principio ahora vamos a hacer un abrazo simbólico porque también para este 4 hay una jornada nacional de lucha justamente por la negociación colectiva a nivel nacional que se nos es vedada en muchísimas provincias y acá hay un claro ataque. En este caso la negociación colectiva de la provincia de Río Negro. Por supuesto que el proyecto de paritaria a nivel nacional incluye a todos los trabajadores, a los que son jerárquicos porque llegan por estricto concurso y porque es la culminación de la carrera judicial para un montón de trabajadores. Yo hace 18 años que trabajo en el Poder Judicial y soy escribiente, tengo la cautividad inicial y obviamente que se nos ve vedada del derecho en expectativa a seguir con esa carrera. Es un atropello que en este marco y en el marco inclusive donde desde el gobierno nacional se plantean políticas totalmente diferentes a las que se están planteando acá. Por un lado en el Congreso de la Nación se plantea la reducción de la jornada y por otro lado la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia intenta tener jornadas ilimitadas y gratuitas de trabajo lo que constituye claramente un nuevo régimen de esclavitud.